Los personajes son creados por la escritora Kyoko Mizuki, uno de los seudónimos de Keiko Nahita, y la mangaka Yumiko Igarashi, seudónimo de Yumiko Fiji. Publicado en Japón, Kodansha, desde 1975 a 1979. Minifig de la gente 007, con la actuación especial de Lydia Fer Sandoval. Yuriko Igarashi. Yuriko Shokinawa. Kuka Fernández, y muchas otras. Lupita. Jaja. Bromeo. Mr. Smith, aquí están todos los documentos que hacemos ahora. Guarden el armamento, subanlo en el helicóptero. Ordeno al hombre cruel y despiadado de casi un metro noventa de estatura. Si así era la estatura del Dios mío, ¿cómo sería su paquetería? Piel dorada y de cabellos negros. El archienemigo de la paz cubría su ojo izquierdo con un parche tras haberlo perdido en la guerra de Correa del Norte. Tenía un pájaro con un parche en el ojo también en su brazo izquierdo. Se trataba de Mr. Smith, otro resentido social que buscaba apoderarse del mundo para saciar su frustración al ser causado de genocida. Todos lo acusaban de genocida. Sí, señor, dijeron sus secuaces al unísono. ¿Qué hacemos ahora con la chica? Preguntó uno de ellos. Mátenla. El agente encubierto, Lydia Ferns Sandball, se encontraba angustiada ante su fatídico destino, sin saber que detrás de unas columnas, un apuesto joven esperaba el momento oportuno para salvarla. George, la encontré e informó el rubio a través de su radiocomunicador que eran sus zapatos de pantera, Dios mío. ¿Qué tipo de arma tienes? Cambio. Tengo una AMG-42. Ese zapato huele mucho a becueca, Dios mío. Ese tipo de armamento es suficiente para que avance sin ayuda. Espera refuerzos. El agente Sandball empieza la clave de investigación. Desconviene que muera, ella posee una información relevante de la doctora White. Perfecto, cambie fuera. Entraré en acción. ¿Qué rayos dijiste? ¿Qué? ¿No me oíste? Espera refuerzos. ¿Qué? Refuerzos, maldición. Albert le puso el silenciador a la metralleta. Disparó estratégicamente cada uno de los rufianes. Inmediatamente se acercó a Lydia, quien buscó la forma de zafarse. Al liberarla, ella tomó el arma de uno de sus lunáticos, Mr. Smith. Pronto salgamos de aquí, indicó Albert. Salgamos, pequeñas, salgamos, Dios mío. Pero, Mr. Smith está huyendo. ¿Qué hacemos? Nada. Dejemos. Debemos huir enseguida. Vamos. ¿Quieres que explote esto como en todas las películas del cine? ¿Quieres que esto explote como en cualquier película? Se me lengua la trapa, pequeña. Imbéciles, no lo dejen escapar. Atravémoslo. Sí, señor. Mira, viene ese reguero de cuervos. Vámonos, pequeña. Les volaré la cabeza. Inútiles. Explicó Mr. Smith con completa furia. Albert y Lydia subieron a la furgoneta del año. ¡Acelera, Albert! No se alcanzan. Hago lo más que puedo. Estoy acelerando el máximo de velocidad. ¡Oh, Dios! Están aquí las armas. Hay granadas. Le lanzaré una. A ver. ¡Dios mío! Salto uno en pedazos. Dios mío. Descuida. Estuve cinco años al servicio de las tropas especiales en Irán. Ese ayudo hizo que la furgoneta perdiera el balance. Estrellándose contra la pared, se bajaron a prisa corriendo hasta el muelle, donde lanzaron al agua y nadaron hasta un bote con motor de gasolina. El cual direccionaron a una isla paradisíaca. Agotados, se echaron a la arena a descansar. Sus respiraciones iban normalizándose. Albert, ¿logramos escapar? ¿Sí? Mirándola fijamente, le dijo. Eres una mujer hermosa. La sostuvo entre sus brazos. A Andri, siempre tan galante. Así es como todas las chicas. Ella alzó su mirada tímida para perderse en la belleza de dos fabulosos ojos azulcieros del rubio tenía enfrente. Él le dio un tierno y casto beso en los labios, levantándose primero para ayudar a pararse. ¿Cómo te capturaron? Entre nosotros, hay un agente que pasa información al bando terrorista. Mensongi, controlado por Mr. Smith. Planean secuestrar a la doctora White, quien descubrió la vacuna contra el virus del ébola. De ese modo tendrán controlada a la población africana. El idea cayó en los brazos de Albert, herida de gravedad. En el África, Dios mío, timón y pumba. Agente Lidia, reaccione. Habían disparado desde un helicóptero. Y a él también lo dirían. ¡Ay, Dios mío! Agente 007 Andri, con licencia para matar. Dos semanas después. Pensamos que nunca despertarías, agente Andri. ¿Dónde estoy? En la agencia lograron restablecer tus signos vitales, pero... El agente Fertz, ¿cómo está? Lo siento. Sus datos fueron borrados del sistema. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Son reglas. Lo sabe. Debemos continuar según lo emanado por la agencia secreta especial. Salvaguardar la paz mundial es nuestro objetivo, dijo George, inexpresivamente. Levantándose a su vez, dándole la espalda a su pupilo para irse a continuar con sus funciones. Antes de marcharse fríamente, preguntó. ¿Te dio información acerca de la doctora White? Sí. En dos días sales para África. En el laboratorio, Albert. Tenemos una serie de armas tecnológicas que podrás usar para atacar al enemigo. Interesante, Stier. Albert, deja tu dosis de ironía para otra ocasión. Continuó. Tenemos el nuevo bolígrafo láser en el que podrás desintegrar a tu amigo en una vez y cerrar de ojos lentes infrarrojos. Presionas aquí y... ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Sorprendido? Sí, realmente sí. África. Oh. En todas esas aparatas invenciones, alguien había hecho... ...unas pantuflas de pantera con patines integrados. Dios mío, eso era impresionante. África. Niños, hagan la fila para examinarlos. Orden, por favor. ¿Sigues con el mismo brillo juvenil de un adolescente pese a tu reciente divorcio? Con una sonrisa en los labios, Candy contestó. Siempre seguiré adelante. Mi ex, querida, hijos, pero... Mi ex quería hijos, pero necesitaba un poco más de tiempo para encontrar la cura contra el virus del ébola. Mi deber principal es salvar miles de vidas. ¿Qué fue eso? Un estallido. Los niños lloraban despavoridos. Tom, que los niños se mantengan organizados, por favor, llévalos al refugio secreto. Continuará. Hombres vestidos de militares entraron al área. Doctora White, usted tiene que venir con nosotros. Candy le dio un pisotón y un golpe entre las piernas provocando la ira de su agresor. Como bala fugaz apareció de la nada un hombre que, en un abrir y cerrar de ojos, los desarmó, golpeándolos ferozmente en una, como una fiera salvaje. Suban los niños al jeep, ordenó este miserioso hombre desconocido, para la rubia de ojos verdes. Candy se iba a montar, pero él la sujetó de un brazo. Usted no. Usted viene conmigo. No veo a ningún lado. No lo conozco. Sin aviso, le inyectó un tranquilizante en el brazo. No. La cargó sobre su hombro y la subió a la avioneta. Tres horas después, Candy despertó de su sueño. Su dulce sueño. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Albert Andry, agente 007. ¿Agente? Preguntó adormitada. ¿Y por qué me tiene secuestrada? ¿Secuestrada? Soy tu protector. Un grupo de terroristas, controlado por Mr. Smith, desea apoderarse de tu cura. Contra el ébola. Albert se quitó los lentes. Candy se sintió atraída por la belleza de sus azules ojos. Nunca había visto un color tan similar al cielo. Mi misión es resguardarte, salvaguardar tu vida, resguardarte, hasta que las tropas enemigas sean neutralizadas por el clan secreto al cual pertenezco, en pro de la paz mundial. ¿Y por qué ensañan de ese modo? Mr. Smith tiene como objetivo apoderarse de tu cura contra el ébola para someter la población africana, obligándolos a realizar trabajos forzosos, explotación minera a cambio de inmunizar a sus hijos. ¡Oh Dios, es terrible! ¿Dónde tienes la fórmula? En un lugar seguro. Debes decirme. Desconfío de todos. ¿Cómo? ¿Eres tú la que la tienes? No, soy yo. ¿Cómo sé que una vez que te diga, no te desharás de mí? Soy un agente especial de la CIA. Dime, ¿dónde tienes la cura, pequeña? Me enviaron para cuidarte. Candy se sentó en la cama. Su preocupación se reflejó en su rostro. Al ver, se acercó a ella para tratar de disipar la angustia. ¿Cuánto tiempo es ese...? Yo estaré sometida a esta situación tan frívola. Estaré junto a ti el tiempo que sea necesario. Confía en mí. Se abrazaron tiernamente. Me has trasladado la guardia del Mr. Smith. Son unos inútiles. Tomo el arma de uno de los secuaces. Sin miramientos, a alguno le pongo los sesos. Quiero muerto a Albert Andry. Y a la doctora, captúrenla y tráigala ante mí. Me encargaré personalmente de ella. Estamos atrapados con esta idea. La avioneta está averiada. Tardaré en arreglar el radiotransmisor. Por el momento no será imposible formar nuestra ubicación exacta. Acamparemos en la choza. Prepararé algo para comer. Se me abrió el apetito. Dijo Candy. Haciendo un mohín de complicidad en la parte trasera de la avioneta y provisiones. Mmm, pasta. Mejor entremos en la choza, está a punto de llover. Khan encendió la hornilla. Cuando iba a verter la pasta para cocinarla, casi estalló la olla. Y ese silencio, casi se te explota la olla en la cara, pequeña. Bueno. ¿Estás bien? Preguntó Albert. Con extrema preocupación. Caminando hasta detenerse frente a ella. Sí, solo se me mojó la camisa. Excelente para los descubrimientos. Mala para la cocina. Eres buena para los descubrimientos, pero mala para la cocina. Porque mira, pequeña, si así como caminas cocina, yo me como hasta tu pega. Ay, Albert. En nada me parece divertido, agente Albert. Llámame Bert. Se acercó ella en tono seductor. Te ayudaré con tu camisa. Está manchada. Albert le desabrochó la camisa. Dejándole descubierto los senos firmes y delicados que le excitaron. Se me olvidó. ¿Cómo hacer el amor? Le dijo Candy. Te devolveré la memoria. Le expresó Albert con un deleite. Se entregaron a la pasión. Ella había visto. Albert había visto sus pechos mojados. Y ella había visto lo más maravilloso que poseía su príncipe, su magnate. Entre sus dos piernas. Dios mío. Eso fue impresionante. Eso mejor dicho es que eso fue real. Eres un hombre tremendamente ardiente. Y si se vibra por completo a mi ser. Pequeña. Aún me falta más. Creo que nada más. Comeremos. Poster se fundieron otra vez en un solo ser. Mandé enseguida a una comisión especial a buscarlos en los alrededores donde emboscaron la aldea. Indicó George Billards. Al día siguiente Albert logró hacer funcionar el radiotransmisor. La comisión llegó al rescate. Agente Andri. Descubrí la cura contra el ébola. Pero usted descubrió la fórmula para alegrarme la vida. Le dijo Candy abrazándolo por la espelda. Al tiempo que la besaba a uno de sus hombros. Reciba mi dosis cada vez que guste, doctora. Cada vez que guste le doy mi dosis de... Pipicilina, Dios. Mío, para que tengas la fórmula de la felicidad, mi pequeña pecosa. ¿Seguro, Bert? El grupo rescate se hizo presente. Acompañemos, por favor, doctora White. Al cifrar helicóptero. Que los transportarían hasta la base naval. Fueron emboscados por dos hombres de Mr. Smith. Enemigo número uno de la paz mundial. Los golpearon. ¡Ay, ay, ay, ay! No, en la bolita, en la bolita, no. En la bolita, no. Tienen armas de más avanzada tecnología que ellos. Tiempo después, en la guardia de Mr. Smith. crooked, adelante. utilidad para la flota rebelde. Candy le escupió. Me asasco. Mr. Smith le dio un bofetón que hizo caer inconsciente en la cama. Llévensela. En un cuarto oscuro lleno de ratas, Albert era torturado. Dios mío, esa rata me puede morder. Dios mío. Golpeado vilmente por los hombres de Smith. Recibía constantes choques eléctricos. Así quería verlo, agente Andri. Suplicando por su vida. Quedará con las ganas. En este punto el dolor me produce placer. Cada que me golpees, mi miembro tomará más fuerza. Dios mío, me excitan los golpes. Ay, no puede ser, Dios mío. Nunca me verá implorando ante usted. Asesínenlo como el perro que es. ¿Y sus restos? Tírenselo a los cerdos. Cuando uno de los hombres del rufián más ruin del mundo se acercó a Albert, él le lanzó una patada voladora en la quijada y lo noquió. Lo noquió por completo. Los otros secuaces del Mr. Smith al darse cuenta que la maniobra defensora del agente especial Andri sacaron sus armas. Uno sacó unos chacos. Antes de ellos poder presionar el gatillo, Albert del bolsillo de su camisa sacó con la boca del bolígrafo láser que tenía Steer. Le lanzó las pantuflas de pantera que tenían unos rachos láser. Presionó con los labios rápidamente y se quitó el mecate que mantenía sus manos atadas. Luchando fervientemente contra los despiadados malhechores, esquivó varios punitazos. Como pantera de campeonato. Dios mío, Albert era súper veloz. Desarmándolos. Ven, pequeño. Ven, pequeño. Pásame tu arma. Tomó una ametralladora. Y fue en busca de Candy, quien iba a ser entregada a los rebeldes. Pero Albert Andri dio tres pasos hacia adelante y les lanzó una granada. que echen paja. Arranco a correr, William Albert. Andri, Dios mío. El hogar en el que se cometía la asquerosa transacción humana, Bert, lanzó varias granadas para llamar su atención. Disparrense, que nos están atacando. Gritaban las locas asustadas. Corran, corran. Rodea en el área. Albert disparó a sus adversarios. Los abatió a uno por uno. La bala le rozó el brazo. ¡Ay, Dios mío, mi bracito! Sin embargo, pudo rescatar a Candy, la pequeña pecosa, quien logró liberarse. Espérame aquí. Espérame aquí, pequeña. No te vayas a ir. Le advirtió a Albert. Ya regreso. Atrápame, Mr. Smith. A que no me atrapas. A que no me atrapas, pequeño. Cuídate, por favor. Seguro. Te amo. Yo también. Candy se había enamorado de ese triple papazote que era como una especie de Rambo. Era impresionante. Era como una especie de Robocop Cheyenne Rambo. Era impresionante. Era Matrix. Hay quienes decían que él era como Matrix porque mantenía recargado. Dios mío. Pero bueno, estamos hablando de las armas. Bueno, y sin saberse sin la arma que tenía oculta bajo los pantalones. Yo hablo de las escopetas y de las municiones y de todo. Incluso tenía una bazooka. Mate a cinco. Otro bazookazo. Mate a siete. Yo soy el que mató a siete. M. Smith huía por la parte trasera de su escondite. Albert logró alcanzarlo y golpearlo. Pfff. 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 Albert sacó un arma en medio de la lucha y al intentar disparar a Albert Scandi se acercó a Smith con toda su fuerza, empujándolo hacia el vacío de un acantilado. Pfff. 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 P Albert, inquirió George. Sí, se observa en el radar infrarrojo. Está en una choza. Pero se está moviendo. Un momento. Alguien está encima de él. Albert, ¿cuándo cambiarás? Ay, pequeña pecosa, ¿qué estás haciendo conmigo? La misión ya terminó. No, pequeña, no, por favor. Calma, calma. El fruto de su amor.